Bueno, esto ya lo hemos visto aquí, cosas densas. Fijaos, esta es una de esas fotos con incongruencias de luz. Por motivos compositivos, pero si os fijáis hay una incongruencia de luz. La sombra está en el mismo sitio donde incide la luz. Esto es una incongruencia. Si no existiera Photoshop, todo el mundo de primera vez lo hubiera visto. Me hubiera dicho, uy, esa foto le pasa algo raro. No, la sombra está en el mismo sitio donde le llega la luz a la encina. Esto no puede ser. Pero ya no estamos acostumbrados a la luz natural. Es decir, ya la luz la alteramos, la manejamos de una manera anómala a veces, que hace que yo me entrene a todo y cuando vea algo no me resalten estas cosas. ¿Por qué se ha hecho esto aquí? Esto no se ha hecho con Photoshop, esto se ha hecho sobre el terreno. Por motivos compositivos. Si dejo la luz de la luna que estaba dando desde la izquierda a la encina, que es la que crea la sombra, la luz de la luna, compositivamente solamente la parte de la encina que da hacia la izquierda hubiera quedado iluminada. Y mi vista tendería a salir de la imagen. Yo busco las luces. La percepción del ser humano es buscar los tonos más claros, donde hay luz. Si la luz te saca de la foto, pues compositivamente no está trabajando bien. Para vencer esa luz de la luna, he tenido que ponerme en el lado opuesto, en el suelo, para no matar la sombra, y disparar 5 o 6 destellos de flash en modo manual, para ir rellenando esa encina, para ir iluminando la encina de forma que incida hacia dentro del encuadre. Que cuando tú la veas, tiendas a meterte hacia dentro del encuadre y a mirar al cielo, y no te salgas enseguida de la escena. Bueno, pues hemos aplicado aquí la luz, la hemos modificado, la hemos alterado. La luz natural de la luna, pues la hemos convertido en una sombra, gracias al uso del flash. Y además hemos sabido respetar, pues para que en el suelo haya información, esa sombra que da la luna. Con esto lo que os vengo a decir es que está todo en vuestra mano. El fotógrafo que conoce la luz, el fotógrafo que conoce esas cualidades de la luz, tiene grandes posibilidades en su mano. Bueno, para teñirla de color, para cambiar su dirección, para cambiar su calidad, por lo menos para detectar qué hay de erróneo en la escena que quiere plasmar. Vamos a hablar de la dirección de la luz. Básicamente tengo estas cinco direcciones con matices, porque la luz cenital puede ser cenital ligeramente trasera, ligeramente adelantada, muy lateral, pero bueno, la puedo definir. Tengo cenital, es la luz que viene desde arriba. Bueno, ahora veremos una a una. Vamos a ver una a una. Pero para entender la dirección de la luz, debe entenderse siempre desde dónde está puesta la cámara. No dónde estoy yo, no dónde está el sujeto, no. La cámara ve esto desde dónde viene la luz, desde aquí, desde la cámara. Esto es importante. Y esto siempre ha sido importante incluso a la hora de medir con un fotómetro de mano. Tú no puedes disparar el fotómetro de mano y tomar una medición orientada a la fuente de luz, no. El fotómetro de mano se orientaba hacia la cámara, porque una luz muy lateral, muy lateral, si mides como si fuera frontal, te va a dar un valor, y si mides hacia la cámara te va a dar mucho menos, porque esa luz va a ser solo de perfilado. Entonces, igualmente, la dirección de la luz se entiende desde el punto de cámara. Entenderemos mucho del tono cuando empecemos a entender la dirección de la luz. Conseguiremos mayor o menor sensación de relieve, de tridimensionalidad en las fotos, cuando empecemos a entender la dirección de la luz. La máxima tridimensionalidad en una imagen, la máxima sensación de profundidad y de que aquello es como si fuera real, se consigue combinando la perspectiva y el tono. La perspectiva la veremos en composición, pero el tono lo estamos viendo ya. Entonces, entender el tono es entender la dimensión, entender la profundidad, entender el relieve. También lo entendemos muy bien cuando cogemos un cilindro, un cilindro opaco, y lo iluminamos. Si lo iluminamos de lado, el cilindro nos va a dar una sombra, una sombra lateral. Voy a entender que no es un rectángulo, que es lo que entendería si ilumino el cilindro con luz frontal. Con luz frontal yo hago una foto del cilindro y estoy viendo simplemente un rectángulo, porque no hay sombras, no entiendo que haya un volumen o un relieve. Esto es entender la tridimensionalidad de la foto. En cuanto la luz empieza a crear una sombra más o menos larga en el cilindro, claro, porque hay sombra aquí, porque esto sobresale. Así trabaja el cerebro. Entiendo que eso sobresale, que hay una tridimensionalidad ahí. Por último, hablar de luz natural y artificial. El escaso conocimiento de la luz empuja muchas veces al fotógrafo a trabajar solo con luz natural. Esto está bien, porque la luz natural es segura. Es segura, es natural. No va a haber incongruencias y todo va a ser correcto. Pero estoy limitado desde el punto de vista de que si no es el día que yo quiero, como hago luz suave, cálida y nadir, no podré, no podré. Entonces, entender bien los accesorios que tengo para fotografiar, reflectores, flashes, nos va a ser muy útil para moldear esa luz a mi gusto. Aquí tenéis, con una luz ambiente más o menos bonita, para que las fotos no sean desastrosas, porque si no lo serían absolutamente, hay una luz ambiente que matiza la luz secundaria, pues veis el efecto de la luz frontal, más lateral. En la frontal hay muy pocas sombras, en esta semilla de amapola, en este fruto de amapola, hay algunas, pero muy pocas, las que hay las genera la luz ambiente que os decía. Porque si no, muchos habéis comprobado el efecto de la luz frontal. Es horrorosa, una luz frontal dada sobre cualquier sujeto, cualquier objeto, destruye cualquier tipo de volumen, cualquier tipo de tono, cualquier tipo de sombra, lo destruye. Entonces, bueno, pues es un tipo de luz que tiene sus cualidades y tiene sus defectos, como todas las demás. En la lateral veis que hay más presencia de sombra, en uno de los lados de la amapola. En la trasera hay más sombra delante, pero hay un perfilado del fruto. La cenital, la parte más iluminada es la de arriba. Y la contracenital viene bastante más desde abajo. Entonces el tallo, el más verde, más clarito que se ve, es la contracenital, que además ha alcanzado más al fondo. Vamos a ver una a una y vamos a matizarlas bien con ejemplos. Como decíamos, la luz cenital es la que entendemos como más natural a nuestra vista. Asemeja al sol o al cielo nublado y procede desde arriba, viene desde arriba, más elevado que la cámara. No que el sujeto, que la cámara. En cuanto elevo el flash por encima de la cámara, ya empieza a ser cenital. Puede ser poco cenital o muy cenital. ¿Para qué utilizaré este tipo de luz cenital? Bueno, la luz cenital se utiliza para separar al sujeto del fondo, para recortar al sujeto del fondo. Aquellos compañeros reciben luz cenital desde arriba. Vosotros también recibís luz cenital. ¿Qué se consigue? Que el pelo, o la cabeza, en mi caso, no hay pelo, la cabeza, está recibiendo la luz de una forma distinta, plana, a la cara o al cuerpo. Los hombros, igual. Entonces, todas las superficies planas con respecto a la luz van a reflejar más intensidad de luz. Veré que el pelo brilla más que allí donde la luz simplemente incide perpendicular. Esto es separar al sujeto del fondo. Digamos que hay un recorte de hombros y cabeza sobre el fondo. Cuanto más separe la luz ambiente, la luz cenital de la luz ambiente, más lo veré. Aquí, como es una luz suave porque proviene de muchos puntos, acaba siendo muy poca la diferencia que veo, pero la veo. Yo veo que la parte de arriba del pelo brilla de otra forma a la parte lateral del pelo. Si con un flash le diera más potencia al flash, conseguiría resaltarlo mucho más y que el pelo brillara más y los hombros se recortaran más sobre el fondo. Esto es especialmente delicado cuando el sujeto tiene el mismo tono de pelo que el fondo. Si una chica rubia tiene un fondo amarillo del mismo tono que su pelo, o lo separo con la luz, o lo dejo corto el pelo, o le doy más luz al fondo, tengo que separar esos tonos o se funden. Ese pelo va a hacer una pasta con el fondo. O un pelo negro con un fondo negro porque el flash no llega. Pues ese pelo se va a fundir con el fondo y va a quedar muy feo. O pongo una luz que lo recorte y que lo perfile y digas, aquí acaba la cabeza de este señor, la cabeza de este señor no es infinita. Pues ahí sí que estoy delimitando su forma. Así que en estudio se busca mucho este tipo de luz. Muchos fotógrafos que no saben cómo empezar, cómo empiezo yo este bodegón. Bueno, busca primero naturalidad en la luz, busca primero una luz suave, cenital, y de ahí vamos a empezar a ver en los resultados o en el esquema, qué problemas voy teniendo y cómo voy complementando esa luz. Esto es una luz cenital, de día seminublado. La luz frontal viene desde la cámara, incide desde la cámara en el sujeto. Esto es luz frontal. ¿Qué consigo? Ya hemos hablado un poco de ella con el ejemplo este del flash en la zapata. Pues consigo que no haya sombras, hay pocas sombras. Eso sí, las que haya van a ser muy definidas, muy duras, muy negras, muy sólidas. Sin embargo, la luz frontal tiene la cualidad de que resalta el color. La luz frontal es la que más resalta el color. Cuando quiera tener un tratamiento de color, de verse bien el color, bien saturado, utilizaré luz frontal. Es una luz muy identificativa, permite identificar muy bien al sujeto. Es la que utiliza la policía, la que utilizan los científicos, que estudian las conchas de los caracoles, por ejemplo. Es la que utilizaban los impresionistas, porque el impresionista basaba su profundidad en el color, en los distintos colores, no en las sombras. Entonces, impresionistas, la mayoría de impresionistas, no todos, pero muchos impresionistas, pintaban con la luz del mediodía. A partir de las 11 de la mañana, estaban allí puestos con el caballete y pintaban en esas horas de luz, cuando no había sombras. Siempre con la luz a la espalda, para no percibir sombras y tener el máximo resalte del color. Luz, suave, suave, cenital. Refuerza el mensaje que yo quería transmitir. Esta foto estaba preparada, las hojitas no estaban así. Esto es un banco helado, yo he puesto dos hojitas, con mucho cuidado, porque cuando las tocas se deshielan, se transmite calor, entonces tiene que ser muy rápido y, bueno, pues esta luz me parecía la más adecuada para esta fotografía. Tuve que hacer sombra yo, porque hacía sol. Se hubiera deshelado enseguida, estaba en una sombra del banco, las puse, hice sombra en la zona del banco donde empezaba a dar el sol y allí hice la foto. O sea que en pequeños escenarios, tened siempre en mente que podéis muy fácilmente alterar la calidad de la luz. En cuanto hagáis sombra, estáis haciendo una luz suave. La luz va a venir de muchos sitios donde da el sol y no directamente y eso va a ser luz suave. Cinco minutos después, esa foto ya es irrealizable. El banco se ha derretido, hay que llegar y prepararlo. La luz lateral puede provenir de uno o de otro lado de la cámara, es decir, con respecto al sujeto puede venir de nuestra izquierda o de nuestra derecha. Y lo que va a hacer es que cualquier saliente, cualquier relieve, cualquier cosa que sobresale de una superficie, arroja una sombra. Vamos a imaginar un murito de estos de piedra, un murito de piedra con estos relieves que tiene la piedra. Si pego el flash a ras de roca, todos los relieves van a hacer una sombra lateral. Y voy a tener esa sensación de que hay bultos, de que es irregular esa superficie. Si lo hago en una cara, la nariz me va a hacer una sombra larga, más larga cuanto más a ras esté. Eso es relieve. La nariz ya no es plana, no es algo que tengo plano en la cara aquí incrustado, no, hace una sombra. Claro, conseguir esa sombra bonita es otro tema. Pero, en fin, a lo que vamos es que la luz lateral me permite conseguir relieve. Para conseguir un relieve agradable, una cierta suavidad en las sombras, tendré que complementar esa luz con un esquema de luz. Es lo último que vamos a ver, es cómo combino todas estas luces en dirección, en color, para tener un resultado estético. Esto es una luz lateral, ya veis, que la piel de la morena aparece como muy resaltada, porque la luz ha llegado muy, muy rasante a esa piel. La luz trasera puede venir de abajo, de arriba y ser trasera, o lateral y ser trasera. En cuanto está por detrás del sujeto, ya es luz trasera. Es una luz que suele perfilar, suele recortar al sujeto, tanto más cuanto más trasera. Si es lateral, pues ilumina una banda más ancha. Si es muy trasera, a veces ilumina solamente una línea, el perfil del pelo, perfil. Y está muy indicada cuando el sujeto es traslúcido, cuando hay prendas, una prenda vaporosa, con una persona dentro, pues la luz va a transparentar con distintas densidades esa tela, según haya rugas o no, y es una luz muy adecuada. Esas fotos que vemos de contraluz de ranitas en las hojas, una hoja grande en la selva y una ranita, o cualquier insecto puesto ahí, pues claro, la luz trasera lo que va a hacer es crear una silueta, un perfil de ese animal. Es muy sugerente, muy compositiva, porque las sombras van a venir hacia la cámara. Una persona con las piernas abiertas va a crear dos líneas de luz hacia la cámara, que van a coincidir hacia la cámara. Claro, compositivamente me interesa crear líneas y componer con ellas. Casi siempre es una luz que se suele sobreexponer ligeramente, un tercio de diafragma, medio de diafragma, con el fin de que brille más que la luz principal y efectúe ese recorte. Si es idéntica en intensidad a la luz principal, el recorte no se produce, las luces se igualan y no veo un recorte. O sea que la luz de recorte o trasera suele estar ligeramente sobreexpuesta con respecto a la luz ambiente. Esta imagen ya la hemos visto, pero ya podemos definir la luz. La luz con respecto a la calidad es suave, no hay sombras duras. Si os fijáis en el suelo no hay ninguna sombra del gamo, no hay sombra. La luz viene de todas partes, se filtra en la niebla y viene absolutamente de todas partes. Es fría, con respecto al color es una luz fría, atmosférica, y hace más cosas. Y con respecto a la dirección, pues es bastante cenital. Cenital y en este caso del gamo trasera, porque él está debajo de la encina y la luz está detrás.